¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper súper bien. Yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal. Y si les gusta por favor regálenme su suscripción. Es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos. Y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que si YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy nos encontramos en una nueva tienda en el centro de la Ciudad de México. Si quieren conocer todos los productos que tienen a la venta, pues síganme en el video. Y pues bueno, la tienda de la cual les voy a estar platicando y de la cual les hicimos el recorrido se llama Jules Accesorios. Vamos a comenzar con algunos datos importantes sobre la tienda. Por ejemplo, la dirección. Ellos están ubicados en el interior de Plaza Palacio de la Belleza que está ubicada en calle Santo Tomás, número 27, en la Colonia Centro, entre República del Salvador y República de Uruguay. Es el local número 16. Y pues bueno, les vamos a dejar un clip para que ustedes ubiquen la fachada de la plaza y así sea más fácil al momento de que ustedes vengan. Así que vamos a verlo. Para que ustedes puedan ubicar mejor la fachada de la plaza, les estamos mostrando un poquito. Recuerden que está ubicada en calle Santo Tomás, número 27. El local es el 16. Está entre la calle República del Salvador. Ahí ven donde están las personas con los banderines. Es República del Salvador. Y del lado contrario es la calle Uruguay. El local, recuerden que está en el número, o más bien la plaza, es el número 27 de la calle Santo Tomás. El local es el 16. Vamos a entrar por acá, que es justamente en el segundo acceso. Y vámonos a ir derechito. Aquí ustedes van a ubicar fácilmente. Así se ve un poquito de la plaza. Ya ahorita la plaza ya está más llena. Ya antes los habíamos traído, porque también aquí está la tienda Manitos. Y pues bueno, es en el tercer local exactamente. Y aquí van a ubicar, porque en la parte de arriba tienen su logotipo. Ahí nos indica que es Yule Accesorios, que venden maquillaje, bisutería, accesorios de moda y algo más. También hacen envíos a toda la República Mexicana. Y también tienen su número de WhatsApp. Que ahorita, para este momento, ya les habremos comentado toda esa información. El horario de atención aquí en tienda es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las formas de venta son por pieza, también les venden por mayoreo y por docena. Para que les respeten precio de mayoreo, ustedes deben de comprar mínimo 3 productos, los cuales deben de ser iguales o pueden comprar 6 de toda la tienda. Y pues bueno, ya ustedes van a ir escuchando durante el recorrido los precios tanto por pieza, como por mayoreo y también por docena. Redes sociales, ellos sí cuentan con Facebook. Les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción. Las formas de pago que les aceptan aquí en tienda es efectivo y también por medio de transferencia. Ellos sí hacen envíos, no existe un monto mínimo para que les puedan hacer un envío. Les voy a estar dejando anotado el número de WhatsApp. Me parece que eso es todo. Los hacen por medio de FedEx y DHL. El gasto del envío va por cuenta de los clientes, es decir, de la personita que hace su pedido. Y también, si es que vienen a la tienda, pueden mencionar, si así lo desean, que vieron el video y ellos les van a dar un detalle al momento de realizar sus compras. Y pues bueno, me parece que esa es toda la información. Ahora sí, vamos a ver recorrido. Y pues bueno, vamos a comenzar con el recorrido. En esta ocasión nos va a estar apoyando Carlos con algunos de los precios porque no los tenemos visibles. Ya él nos contó que para que nos respeten precio de mayoreo aquí en tienda debemos de comprar mínimo tres piezas, las cuales deben de ser iguales o seis de toda la tienda. También ellos hacen venta por docena, por caja y los precios van a ir disminuyendo de acuerdo al volumen que compren de un producto. Y pues bueno, vamos a comenzar con accesorios que son para el cabello. Estos son unos moñitos que vienen así con piquitos. ¿Estos en cuánto están? Esto está una pieza en 20 pesos. Ajá. Mayoreo 15 y por docena te sale en 10 pesos la pieza. Ok, y miren, ¿hay más colores? Sí, ¿verdad? Sí, hay más colores. Aquí tienen exhibidos algunos nada más para que podamos ver el modelo. También miren, tienen scrunchies, estos paquetitos que vienen con cinco piezas, sí, cinco, vienen de estas que son como simulando el cable de un teléfono en más delgaditas, más gruesas y por acá metalizadas. ¿Estas qué precio tienen? Esas salen en 25, 20 mayoreo y 15 por docena. 15 por docena. Ok, vean, hay en azul, por acá está también en plateado, son metalizadas y vienen en una bolsita de celofán para proteger y que no se les dañen. También tienen estas diademitas que son para bebé, ¿verdad? Sí, para bebé. ¿Estas qué precio tienen? Esas te salen en 15 pesos, 12 mayoreo y 8 pesos por docena. 15 pesos si la compran por pieza, 12 si es por mayoreo u 8 pesos por docena. Ok, vean, o sea, el cambio de precio sí es algo significativo ya si ustedes compran por mayoreo. También de este lado tienen gel antibacterial que ya viene con su holder. ¿Estas en cuánto están? Estas te salen en 12, 10 o 320 la caja con 36 piezas. Ok, y vean, vienen en diferentes aromas, también en diferentes colores y con distintos diseños. De este lado tienen pinzitas que miren, están súper kawaii, muy bonitas, con diseños distintos, vienen con gatitos, leones, con borregos. ¿Estas qué precio tienen? Estas te salen en 18 pesos y 15 mayoreo. 18 pesos, 15 mayoreo. Ok, y vean, también tienen cosmetiqueras, ahorita vamos a ver algunas otras. Esta, por ejemplo, es metalizada, está de muy buen tamaño, también trae aquí su cinta. ¿Está en 45? 45 de mayoreo. Ok, también tienen scrunchies, aquí de este tipo de estampado en diferentes colores, es un paquetito con tres, estas están en 15 mayoreo y 18 así. 18 menoreo. Ok, por acá miren, tienen este otro accesorio que igual es para las pequeñas, son una especie de piquitos. ¿Estas qué precio tienen? Estas salen en 25, 20 mayoreo, 18 por 2. Ok, y ahora vámonos con la parte de abajo, en donde tienen estos cepillos que son así como que especiales, las cerdas, para no jalar, no dañar el cabello. Estos son pequeñitos, pueden ser utilizados para las niñas o también para nosotras traerlos en la bolsa. ¿Estos en cuánto están? Estos los tengo en 12 pesos de mayoreo. ¿12 pesos mayoreo? 20 pesos es una pieza. Ok, y miren, vienen con un diseño súper padre, en la parte de atrás vienen con dibujitos, en silicón, conejos, por acá vimos fresa, también hay de diferentes colores. ¿También venden paraguas? Sí, también. ¿Estos en cuánto están? En 50 pesos, la pieza. Ok. Ahorita por la temporada estábamos metiendo paraguas, porque muchos aquí en la plaza pues buscan para algo. Ok. También tienen estas que son balerinas con cubrebocas, es un juego, ¿verdad? Para que haga combinación. ¿Es como el que tienen aquí arriba? Sí. Ah, ok, para que vayan combinadas. ¿Estos en cuánto están? Estos están 25 pesos de mayoreo. 25 mayoreo, y miren, tienen con rosas por acá, en fondo blanco, fondo negro, por acá este que es fondo más tono piel, están muy bonitos y el precio también está muy bien. De este lado tienen balerinas que ya saben que son estas diademitas de peluche que utilizamos mucho cuando aplicamos mascarillas o cuando nos estamos poniendo maquillaje. ¿Estas qué precio tienen? 15 una pieza o 155 la docena, esa es coger la docena. Ah, ok, ¿y tienen más modelos aquí adentro, verdad? Sí, tienen más modelos. ¿Todas las que tienen se ya tienen el mismo precio? Sí, todas el mismo precio. Ok, y ahorita las vamos a ir a ver para que ustedes también las chequen. También, miren, tienen este tipo de mochilitas que son más infantiles. ¿Estas en cuánto están? Esas están en 90 pesos, 80 de mayoreo. Ok, estas son de vinipiel y también son tornasol en la parte de enfrente. Cepillos. Tienen más modelos. Ah, ok, ¿nos dicen que también tienen más modelos y colores? Sí. Ok, cepillos. ¿Estos en cuánto están? Estos salen 20 de mayoreo. 20 pesos mayoreo, también son de estos muy suavecitos para no lastimarnos. Tienen tines. ¿Estos son para niño? Bueno, ¿para niña? Sí. ¿Sí? ¿Qué precio tienen? Salen en 10 pesos. 10 pesos, ¿más o menos para qué medida es? Ese es de 4 a 8 años. Tengo desde la talla 1 hasta la talla 12. Ok. Acá tienen también estos protectores. Estos son de caballero, ¿verdad? Sí, salen en 12, 10 mayoreo. Ok, miren, hay de distintos colores, negro, gris, también para cierto tipo de zapatos. Por acá tienen este otro modelo que es parecido al que acabamos de ver, ¿verdad? Sí. Para niño. Ok, miren, también algo que está muy de moda ahorita son este tipo de tines que vienen así con perlitas en la parte de arriba y aquí ya los tienen disponibles. ¿Estos qué precio tienen? Estos salen en 15 pesos o 155 la docena. Ok, ¿y estos protectores? Estos protectores salen en 30 pesos los tres. 30 pesos, o 25 de mayoreo. Ok, vienen tres pares. También tienen estos otros protectores igual para caballero, ¿verdad? Para caballero en 10 pesos también. 10 pesos, es un par, ¿verdad? Ajá. Miren estos calcetines, también están muy bonitos. ¿Estos ya son infantiles? Infantiles también. Ok, ¿estos en cuánto están? En 10 pesos. Ok, y por acá, vean, también tienen para bebés estos con Peppa Pig. ¿Estos qué precio tienen? Estos te salen en 2.80 la docena, ajá, o 35 pesos una pizza, 30 de mayoreo. Ok, miren, tienen con diferentes personajes. Si van a un baby shower, pues, podría ser un muy buen regalo. Y también tienen calcetines largos, ¿verdad? Sí. ¿Estos en cuánto están? Estos están en 20 pesos, 3 por 50. Ok, ahorita se los mostramos bien, para que los puedan ver. Miren, qué bonitos diseños, aquí de chetos, de carta blanca, y también estos que son de Yoda. Están muy bonitos los modelos que tienen disponibles, y también están a muy buen precio. Por acá, miren, tienen otros modelos de tines con perlitas, en distintos colores. Como les mencioné, estos ahorita están muy de moda, y también protectores, para cierto tipo de calzado, en distintos colores también, gris, beige, y blanco. En este otro modelo de mochilita, como la que les habíamos mostrado, tiene el mismo costo, y por la parte de adentro, es algo así. Me gusta que viene con estas mariposas, lo hace ver muy bonito. También, esta es una bolsita, por acá trae la principal, y se puede colgar, bueno, se cuelga más bien como mochilita, o como bolsa, como nosotros deseemos. Es pequeñita, pero si te cabe, yo creo que un cuaderno italiano, o francés. También aquí van a poder encontrar, carteras, estas que son de peluche, en diferentes tamaños. Miren, esta que es la pequeña, aquí con varios compartimentos, para las moneditas, y también tienen, viene también con su pompón, y también tienen esta presentación, que ya es más grande. Aquí vean, con espacio para tarjetas, identificaciones, billetes, monedas. ¿Estas qué precio tienen? Aquí están, 55 pesos, y la grande está en 60 pesos. 55 y 60 pesos, ok. ¿Y estas bolsitas? Estas bolsitas, las tengo ahorita, en 25 pesos, ya son las últimas piezas. 25 pesos. Tengo todavía color negro, rosa y café. Negro, rosa y café, ok. Y miren, también tienen ese serp, en tonos neón, tienen todas esas tonalidades, amarillo, naranja, rosa, también tienen el modelo, que es de mochilita, maletita, se ven muy bonitos, ahorita vamos a preguntar, el precio de cada uno, para poderles informar. La de Pink, ¿en cuánto están las neceser? La de Pink, la chica, la tengo en 60 pesos, ok. La mediana, la mediana, la de tipo loncherita, está en 80 pesos, y la grande está en 90 pesos, por mayoreo, bajan 10 pesos cada una. Cualquier modelo, baja 10 pesos por mayoreo, ¿deben de ser igual, tres piezas? Pueden ser diferentes esas. Por ejemplo, puede elegir una, como dices tú, un tipo loncherita, una cosmetiquera, y una mochila, y ya me respetas. Se respete el precio mayoreo. Ah, ok. Y miren, de este lado, tienen también algunas cangureras, estas son de peluche también, ¿estas en cuánto están? Estas las tengo en 50 pesos, 45 de mayoreo. 50 pesos o 45 de mayoreo, y estas son las mismas carteritas, ¿verdad? Sí, son las mismas. Ok, vean, por acá tienen en más colores, y también de este lado, hay accesorios para el cabello, estos que ahorita están muy de moda, que es para hacer cierto tipo de peinados, ¿estas en cuánto los tienes? Esas de demita, las tengo en 20, 18 mayoreo. Ok, y vean, hay con diferentes estampados, y también diferentes telas, hay más brillosita, y otras que son más mate, también por allá, hay otros modelos, de las carteras de gatito, que son las grandes, y también de este lado, tienen más modelos de bolsitas, esas son las que nos decías, que son últimas piezas, ¿verdad? Sí, las son las piezas. Ok, y las grandes, que también... Las grandes también son últimas piezas, esas se las tengo en 35 pesos. 35, y las otras 25, no se les ha dicho, ¿verdad? Son de vinifiel. Tiene con muñequera, hay para colgar. Ok, y vean, de este lado, tienen más modelos de mochilitas, ¿estas en cuánto están? Estas igual, igual que las otras, 90, 80. Ok, vean, y tienen diferentes animalitos, hay conejo, también tienen osito, y el unicornio, que es el que está en la parte de en medio. Ahora vamos a continuar con estos vasos de licuadoras, que yo he visto que las utilizan para hacer micheladas, para servir cerveza, me parece que les llaman licuachelas, algo así. Licuabas, sí. Ajá, ¿qué precio tienen esos vasos? Está una pieza en 70, 65 de mayorio, este, bueno, cuento con más de 6 colores, pero ahorita solamente, este, no me han surtido, ajá. Ok, pero te van a llegar. Me van a llegar, sí. Ok, luego tenemos un cepillito, que es facial, para limpiar, exhalar nuestro rostro, tiene diferentes cabezales, utiliza pila, ¿verdad? Utiliza pilas, el 5 en 1, ese está en 50, 45 de mayorio. Ok, luego está esa bolsita, que es tipo ciplo. Ajá, viene con popote, de cualquier color, esa le sale en 10 pesos la pieza, 8 de mayorio. ¿Hay más colores? Este, nada más cambia el color del popote. Nada, tiene todo el popote. Sí, es una bebida que tengo yo. Ok, y también por acá, está el foquito, también es un vaso, ¿verdad? Sí, es un vaso también, ese está en 40, 35 de mayorio. ¿También hay más colores? También hay más colores, así cambia el color. Ok, muchas gracias. Y miren, de este lado tienen paletitas de sombras, porque también aquí van a poder encontrar mucho maquillaje de diferentes marcas. Todas estas paletitas vienen en diferentes terminados, trae sombras que son mate, también trae algunas que son metálicas, e incluso traen glitter. ¿Estas qué precio tienen? ¿Tienen el mismo precio todas o van cambiando? No, va cambiando el precio, el precio. Ok, aquí les van a hacer una toma de las paletas que tienen en la parte de arriba, y ahorita nos van a hacer el favor de bajarlas para que se las podamos mostrar más a detalle, y también les podamos ir mencionando los precios. Pues bueno, vamos a dar inicio con las paletitas de sombras, acá tenemos la primera, esta por ejemplo nos dice que es de comida mexicana, este tipo de paletas me gustan mucho porque no ocupan tanto espacio, y trae varios productos, miren, aparte las imágenes, todo el diseño está muy bonito. La gran mayoría de las paletas viene con un protector que es de cartoncito, precisamente para no dañarlas, y vean qué bonitas sombras, por acá ustedes pueden ver las que son mate, las que son glitter, también aquí vienen algunas que son duocromáticas, dependiendo cómo les dé la luz, es que se van a ver los colores, y trae varios glitter, no nada más es uno, sino que trae varios, aquí ustedes pueden ver, y como les menciono me gusta, porque son de estas que se doblan, y así no ocupan tanto espacio. Ahora vamos a continuar con esta otra paletita, que nos indica que trae 88 en total, abrimos y vean qué bonita, viene con su espejo, y aquí están las tonalidades, estas vienen con varios que son foil, y tiene un costo de 130 pesos si la compran por pieza, o 125 si la compran por mayoreo, de este lado por ejemplo vienen las sombras rosas, por acá moradas, azules, verdes, como que una columna es de cada tonalidad, y pues está muy bonita, viene muy completa esta paletita, también incluye glitter, y el glitter es de ese que ya trae como una especie de pegamento. Ahora vamos a seguir con esta presentación, que vean también está muy bonita, se ve así como que muy romántica, por los colores y por la imagen, abrimos y vean de este lado vienen tonos muy neutros, también trae algunos tonos en gris, para hacer así como smokies, y por acá vienen tonos verdes y azules, y por acá ya viene más variado en cuanto a tonalidades, igual incluye glitter, y estas tienen un costo de 95 pesos si la compran por mayoreo, o 100 pesos si la compran por pieza. Ahora vamos a seguir con esta que es de unicornio, esta aquí nos indica que es de glitter, vamos a ver si toda viene con glitter, o si es de diferentes terminados, trae en total 30 colores, y si, vean está muy bonita, son 30 glitter distintos, algunos vienen con dos tonalidades, son así como en dúos, como este por ejemplo, que es rosita y trae ahí algunos brillitos que son en dorado, esta tiene un costo de 70 pesos, si la compran por pieza, o 65 mayoreo. Todos los empaques de estas paletas son de cartón, que es del durito, de ese que no se va a doblar ni nada, no se va a maltratar, también tienen esta presentación que ya es más grande, trae en total 99 sombras, incluye un espejo que también está de muy buen tamaño, y es de buena calidad, no se distorsiona la imagen, y vean los tonos, están muy bonitos, trae varios tonos que son metálicos, trae también algunos glitter, los mates, tonos para hacer la transición, para dar profundidad, etcétera. Este tiene un costo de 125 pesos mayoreo, o 130 la pieza. Por la parte de atrás viene con algunas especificaciones también. Ahora seguimos con esta otra presentación, esta es de 48 colores, abrimos, esta no incluye espejo, pero vean, las sombras son un poquito más grandes, también los tonos están muy bonitos, por ejemplo, este azul a mí me llama mucho la atención, los rosas, verdes, y esta tiene un costo de 110 pesos pieza, o 105 mayoreo. Seguimos con esta, que miren también, está muy bonita, es de 99 colores, tiene un costo de 145 pesos, abrimos y vean todas las sombras que incluye. Si tienes una sombra así de grande, siento que ya no vamos a necesitar más, porque trae variedad de tonalidades, trae tonos neutros, trae tonos más neón, también incluye tonos cálidos, fríos, glitter, etcétera, en 145 pesos. Seguimos con esta paleta, que incluye 88 colores en total, y miren, viene aquí con su espejo, y de este lado, como el nombre de la paleta nos lo indica, son tonos así como que más bronceaditos, para hacer ese tipo de look, más bronceadito, más natural, por acá todos estos tonos son entre cafecitos, también dorados, por acá los naranjas, y trae un poquito de color en la última fila, en donde están los azules y los verdes. Esta tiene un costo de 130 por pieza, o 125 mayoreo. Ahora vamos a seguir con esta, que vean, el empaque está muy bonito, esta en total incluye 66 sombras, la abrimos, y miren, esta no nada más trae sombras, incluye su espejo, y por acá los tonos están muy bonitos, en la primer fila, tiene tonos rosas, luego por acá naranjas, amarillos, tiene también una fila que es de iluminadores y bronceadores, los cuales se ven muy padres, vienen grabados así con un unicornio, luego vienen tonos bronceados, azules y verdes, y una fila de glitter, esta tiene un costo de 125 mayoreo, o 130 por pieza. Ahora seguimos con esta paleta, que es de 66 tonos distintos, miren, de este lado vienen tonos que son totalmente neutros, para maquillajes del diario, del otro lado, igual son neutros, pero son un poquito más para smokies, y de este lado están ya los tonos que son más coloridos, esta tiene un costo de 100 pesos la pieza, o 95 mayoreo. Y seguimos con esta paleta, que es de 99 tonos, 99 sombras, viene con espejo, y vean los tonos, también están muy bonitos, es muy colorida, esta tiene un costo de 130 a la pieza, o 125 mayoreo, también incluye glitter, y vean esta también, el empaque me encantó, es así como que muy veraniego, muy frutal, abrimos, y vean todos los productos que incluye, las sombras por un lado, los glitter, y también del otro lado, trae un pequeño espejito, más sombras, rubores, iluminadores, y un par de glitter, esta tiene un costo de 170, por mayoreo, o 175 la pieza, miren la presentación de esta paleta, nos dice que son 120 colores, está muy bonita la presentación, es de cartoncito, y miren, abrimos, y vamos a encontrar un espejo, en forma de estrella, y por acá viene la primer paleta, que incluye sombras, en diferentes terminados, y se puede retirar, esta tiene un costo de mayoreo de 165, o por pieza de 160, luego por acá vienen otras tonalidades, es como que una paletita dos en uno, y se ve muy bonita, y como les digo, me gusta, porque no ocupa tanto espacio, en una sola paleta vienen dos, miren esta, está excelente para un regalo, también el empaque está muy bonito, aquí trae un listón, un moñito, nosotros vamos a abrir, viene en forma de un hexágono, esta tiene un costo de 125, si lo compran por mayoreo, o 130, si lo compran por pieza, igual trae dos paletitas, esta se le puede retirar, y en la parte de abajo, vamos a encontrar, otras tonalidades, ahora vamos a continuar, con esta presentación, que igual, miren, trae espejo, y las tonalidades, están muy bonitas, para el diario, e incluso trae glitter, ya por si quieres hacer, tu maquillaje de noche, más cargadito, pues también cuenta, con esos tonos, esta tiene un costo de mayoreo, de 45, o por pieza de 50, continuamos con esta otra presentación, y, esta miren, viene con tonos, un poquito más oscuros, esta tiene un costo, de 40 pesos, por mayoreo, o 45 por pieza, miren el diseño, de esta otra, también está muy padre, aquí en la parte de adentro, incluye su espejito, y todos estos tonos, son muy neutrales, tiene un costo, de 45 pesos, pieza, o 40 mayoreo, y les comentaba, que está, el tamaño está perfecto, miren, es como de la palma, de mi mano, para traerlos en la bolsa, en la mochila, etc. Ahora miren, vamos a continuar con esta paletita, esta tiene una presentación, que es de plástico, tiene un costo de 60 pesos, si la compran por pieza, o 55, si es por mayoreo, abrimos, y miren los tonos, que bonitos, vienen así marmoleados, también vienen tonos, que son metálicos, y estos tonos, que son mate, miren, también tienen este producto, que me indican, que es un spray para el cabello, que nos va, bueno, va a dejar el cabello oliendo, es una fragancia para el cabello, hay de diferentes aromas, y tiene un costo de 35 pesos, si lo compran por mayoreo, y 29 pesos, si lo compran por docena, también miren, tienen este tipo, que ya es más grande, de 250 mililitros, este por ejemplo, nos dice, bueno, aquí podemos ver por la imagen, que es muy, es el aroma dulce, ¿esos en cuánto están? Están 40, 45, 40 y 45, ok, también miren esta, si a ustedes les gusta, un toque más brillosito, en el cuerpo, también pueden utilizar, este tipo de productos, este en cuánto está? Este está en 30 pesos, y 25 por mayoreo, ok, y también tienen body mist, perfectos para traerlos, en la bolsa, estos me dijiste, que estaban en 30 y 25, 30 y 25, ok, igual cada color, es un aroma diferente, ¿verdad? Sí, cada color es un aroma diferente, ok, muchas gracias, ahora vamos a seguir, de este lado con estos, son perfumes, ¿verdad? también, son perfumes, ¿en spray? son pequeñitos, ok, ok, vamos a abrir uno, para que lo puedan ver, miren, por acá pueden ver, una vez que sacamos de la cajita, así viene el perfume, es con atomizador, aquí nosotros presionamos, y ya va a salir, el perfume, la fragancia, tiene un costo de 25 pesos, por pieza, o 20 mayoreo, y hay en diferentes aromas, frutales, y también, este, florales, de este lado, tienen también por acá, igual son, perfume en barro, perfume en barro, ok, miren, aquí tienen abierto uno, se ve muy bonito, simula el empaque, como los jabones, para cejitas, pero pues este no, este es un perfumito, este tiene un costo, de 25 pesos la pieza, o 20 pesos mayoreo, e igual hay en diferentes aromas, cada presentación, es un aroma distinto, y para traerlo en la bolsa, les vuelvo a mencionar, pues está súper padre, la paletita, que ya habíamos visto, por acá tienen este producto, que es para retirar, el esmalte de las uñas, este tiene un costo, de 12 pesos la pieza, o 10 mayoreo, igual hay en diferentes aromas, que son frutales, como fresa, también acá está este, que es de lavanda, hay de piña, de rosas, de este lado, de manzana, también tienen productos mexicanos, por ejemplo, estos rímel, o máscaras para pestañas, estos son de la marca Itaí, y tienen de lavanda, tienen el alargador, tienen el que da volumen, estos tienen un costo, de 25 pesos, y son resistentes al agua, o 18 pesos mayoreo, muchas gracias, también de este lado, miren, ahora sí, están aquí los jaboncitos, que son para las cejitas, para estilizarlas, para dar ahorita, ese efecto natural, que está muy de moda, tienen esta presentación, que es el 36 horas, y también tienen este otro, que está por acá, vienen con su brochita, para poder peinar las cejitas, estos tienen un costo, de 25 pesos la pieza, o 20 mayoreo, prefieren el lápiz, también tienen estos tipos, de lapicitos para las cejas, estos están en 13 pesos mayoreo, 15 la pieza, hay distintas tonalidades, ya saben, que las cejas, pues van a ir de acuerdo, al tono de cabello que tenemos, y aquí en la parte de arriba, está la indicación, de qué tono vamos a encontrar, dentro de la cajita, también tienen este otro producto, que igual es un lápiz, pero este viene así, con una brochita, para que te puedas hacer, la ceja pelo a pelo, este tiene un costo, de 15 pesos mayoreo, o 20 pesos la pieza, seguimos con delineador, este tiene un costo, de 15 pesos la pieza, o 12 pesos mayoreo, estos son en color negro, disculpa, no, son del delineador magnético, ok, para que se puedan pegar, las pestañas costizas, ok, y vean, está muy económico, este está en 15 pesos, como les menciono, pieza, o 12 pesos mayoreo, por acá está el delineador, que este ya es clásico, en formato de plumón, este tiene un costo, de 10 pesos, si lo compran por mayoreo, 12 pesos, si lo compran por pieza, o 180 la caja, verdad, 180 la caja, ok, cuántos trae la caja, 24, 24, ok, seguimos con este otro producto, que también es un delineador, vean el empaque, está muy bonito, este tiene un costo, de 20 pesos, si lo compran por pieza, o por mayoreo, en 18, ahora vamos a continuar, con esto, que son exfoliante, para labios, o bálsamo, bálsamo para labios, ok, tiene también aroma, igual cada color, es un aroma distinto, tiene un costo, de 15 pesos, por pieza, o 12 pesos mayoreo, y miren, tienen estos sets, que son para nosotros, podernos delinear los labios, tienen un costo, de 50 pesos, por pieza, o 45 mayoreo, y viene por acá, con un delineador, viene con el labial, y también, también con un rimel, ahora, de este lado, tienen algunos labiales, estos son gloss, tienen un costo, de 12 pesos, la pieza, o también, por mayoreo, en 10, la cajita, en 140, y nos dice, que estos son, de larga duración, y se llaman lip color, también, también vamos a continuar, con este producto, que este es un primer, que nos va a ayudar, a controlar, la oleosidad, y el brillo, en la piel, tiene un costo, de 10 pesos, si lo compran, por mayoreo, o 12 pesos, si lo compran, por pieza, seguimos, con estos, que son gloss, para los labios, tienen un costo, de 12 pesos, la pieza, o 10 mayoreo, acá, tienen las imágenes, de cómo es que se ven, los labiales, los gloss, también se los pueden vender, por caja, en 350 pesos, ahora, seguimos por acá, también, con estos labiales, son líquidos, son brillitos, tienen un costo, de 12 pesos, por mayoreo, o 15 por pieza, primer, en 15 pesos, la pieza, o 12 mayoreo, tintas, para los labios, en 10 pesos, mayoreo, o 12 la pieza, los delineadores, que también, el empaque está muy padre, en 10 pesos, la pieza, o 12, no, 12 pesos, la pieza, o 10 mayoreo, también, tienen estos empaques, con, estos son masitas, no, son esponjitas, ¿verdad? Ok, miren, son esponjitas, por acá, es que yo nada más vi de este lado, es un juego de esponjas, ahorita se los vamos a enseñar, creo que está por acá abierto uno, está en 50 pesos, así el vasito, y 45 pesos, si lo compran por mayoreo, y está muy bien, porque el vasito, pues es reutilizable, ahí las podemos seguir guardando, o podemos utilizar, para poner otras cosas, y así viene el set, las esponjas son muy suavecitas, viene una en forma de gota, otra ergonómica, y también trae, este, esta borlita, y estas esponjitas, que son más planas, por acá, tiene envase de maquillaje, esta tiene un costo, de 290 pesos, la caja, o si la compran por pieza en 35, o por mayoreo en 30, hay en diferentes tonalidades, y he escuchado muy buenos comentarios, de esta base, también tienen esta otra presentación, está en 12 pesos la pieza, 10 mayoreo, o la caja, que incluye 4, 8, 12, 16, 24 piezas, en 200 pesos, de este lado, miren, tienen este producto, que es una base líquida, creí que era un corrector, por el tamaño, pero no es una base líquida, tiene un costo de mayoreo de 10, por pieza en 12, o por caja, de 24 piezas, en 175, por acá, tienen estos productos, que son para iluminar el rostro, 190 la caja, y tiene tono doradito, tiene este tono, que es rosita, y este que ya es un poquito, más bronceado, también hay polvo, banana, para poder sellar, nuestra base de maquillaje, este tiene un costo, de mayoreo de 20 pesos, o pieza de 25, también tienen polvos, para matificar el rostro, estos tienen un costo, de 25 pesos mayoreo, o 30 pesos la pieza, estos sets, estos son, con un labial, y un delineador, para hacer el combo, este producto, tiene un costo, de 20 pesos por pieza, o 18 mayoreo, también tienen, este otro producto, que este es para las cejitas, para poderlas fijar, este tiene un poco de tono, y estos tienen un costo, de 18 pesos, si lo compran, por pieza, o 15 mayoreo, también de este lado, miren, estas sombras, para hacer smokey, estas son en tono, blanco y tono negro, es una sombra en dúo, tiene un costo, de 20 pesos, por pieza, o 15 mayoreo, por acá están, body mist, pero estos son, para caballero, por lo que podemos ver aquí, tienen un costo, de 35 pesos la pieza, o 30 pesos mayoreo, y de este lado, miren, tienen estos gloss, que también están, muy bonitos, en 45 pesos el set, con 4 piezas, con 4 colores diferentes, ahora miren, vamos a continuar, con estos sets de brochas, que también están, muy económicos, tienen un costo, de 85 pesos, por pieza, 80 si lo compran, por mayoreo, y 75 pesos, si compran, a partir de 6 sets, de brochas, estos sets de brochas, incluyen en total, 24 piezas, y trae combinación, trae para el rostro, y también para los ojos, para el polvo, para la base, para el iluminador, para sombras, para delinear, para las cejitas, etcétera, y como ya les habíamos mencionado, también van a poder encontrar accesorios, como por ejemplo, estos aretes, que son de perlita, hay en distintos colores, estos tienen un costo, de 120 pesos, el paquetito, pero miren, cuántos pares son, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 36 pares en total, y miren, entre blanco, azul, negro, rosa, coral, etcétera, también miren, tienen estos aros, que son para las selfies, para poderles poner a nuestro celular, son recargables, están en 30 pesos, hay en diferentes colores, tienen estos monederitos, que vienen con su cinta, para poder colgárselos, a las niñas, y lo utilizan como bolsita, o nosotros, y pues bueno, tienen un costo de 40 pesos, también tienen esta cantimplora, esta es en color rosita, es de silicón, al igual que los monederos, está muy bonita, tiene un costo de 180 pesos, también van a poder encontrar, estos accesorios, estas que son arracadas, esta por ejemplo, está en 100 pesos, si es una docena, y tiene un costo de 100 pesos, o también se los pueden vender, de forma suelta, en 10 pesos la pieza, también hay en color dorado, en forma de estrella, y por acá, miren, estos que son ya un poquito más grandes, también tienen un costo de 10 pesos, o la pieza, o 100 pesos la docena, tienen estos pompones, que son para las bolsas, bolsa, mochila, para las llaves, etcétera, ahorita vamos a preguntar, en cuanto están, estos tienen un costo de 15 pesos, y por la parte de abajo, miren estos llaveros, que son también corta uñas, muy kawaii, están súper padres, estos están en 10 pesos, si lo compran por mayoreo, o 12 si lo compran por pieza, hay en diferentes colores, y frutas, como kiwi, por acá hay con pajarito, con sandía, con paleta helada, por acá estos azules, con helados, también tienen este tipo de cadenitas, estas son pulseras, estas tienen un costo de 12 pesos la pieza, o 10 mayoreo, pulseras para caballero, estas están en 15 pesos, por acá, tienen también estos monederos, pequeños, estos están en 10 pesos, por mayoreo, o 12 pesos la pieza, son de peluche, y hay en diferentes frutas, aquí está la piña, por acá tienen la fresa, la naranja, la uva, de este lado, miren, más fresas, seguimos con estos aretes, que también están muy bonitos, vean, todos los que vienen, en el paquetito, y aquí podemos ver, que vienen por meses, son 12 pares, y tiene un costo de mayoreo, de 15 pesos, o de 20 pesos, y así la tira, con 12 pares, también tienen estos sets, para poder, arreglarnos las uñitas, para hacer manicure, este está en 15 pesos mayoreo, o 20 pesos la pieza, hay en rosa, en morado, también lo tienen por acá, en color azul, de este lado, tienen los espejos, también en diferentes, presentaciones, estos están en 12 pesos, miren, estos por ejemplo, vienen con aguacate, de este lado, este es más ovalado, también con un aguacate, en forma de corazón, cuadrados, en 12 pesos, también tienen pop socket, estos están en 12 pesos, si lo compran por pieza, 10 pesos, si lo compran, por mayoreo, u 8 pesos, si lo compran, por docena, hay frutitas, también, que son cremitas, para las manos, por acá, tienen algunos modelos, como el plátano, el mango, de este lado, tienen más aretes, estos que ya habíamos visto, de perlitas, también se los pueden vender, de forma individual, en 10 pesos, por acá, estos son anillos, si, miren, estos están muy bonitos, para las nenas, en 12 pesos la pieza, 10 mayoreo, los colores así, tornasol, se ven muy padres, por acá están los anillos, con piedritas, estos están en 12 pesos, la pieza, no mayoreo, 15 la pieza, o 200, la cajita, también tienen este otro modelo, que son así como que anillos, ya más formales, tienen un costo de 25 pesos, el par, y me dicen que estos son anillitos, de pareja, y miren, acá tienen algunos exhibidos, para que podamos ver, cómo es que se aprecian, de una mejor forma, también tienen este tipo de aretes, que están muy padres, estos son de estrellitas, están en 10 pesos, si lo compran por par, o en 60 pesos, si compran así, el paquetito, por acá miren, tienen estos otros, que igual se ven muy bonitos, son de ositos, como para hacer la combinación, con los anillos, están en 70 pesos el paquete, o en 10 pesos, la pieza, igual los colores, están súper bonitos, de este lado, vean estos de pandita, están súper bonitos, si lo compran por paquete, tiene un costo de 120, si los compran por par, en 15 pesos, y si los compran por mayoreo, en 12 pesos, miren estos de aguacate, también están muy padres, están súper suavecitos, se sienten así, muy aterciopelados, estos están en 10 pesos mayoreo, 80 todo el paquete, o en 12 pesos la pieza, y también tienen estos, que están súper bonitos, que vienen con conchitas, con pastelitos, helados, corazones, etcétera, estos están también, en 10 pesos el par, o 70 pesos todo el paquete, ahora vamos a seguir, con estas paletas de sombras, que son de la marca SFR Color, estas están en 45 pesos la pieza, o 40 pesos mayoreo, y miren son tres tonalidades diferentes, también de este lado, tienen estas que son las Naked, tienen un costo de 85 pesos, y miren aquí están los empaques, para que ustedes los puedan pegar también, el aguacatito, por acá miren, con un zorrito, también tienen estos modelos, también son paletitas de sombras, estas están en 30 pesos la pieza, 27 mayoreo, los tonos vean, acá tienen abierta una, y se ven muy padres, estas que son como más para bolsillo, igual miren, trae sombras, y ya trae un par de rubores, y su aplicador, son tres tonalidades distintas, tienen un costo de 30 pesos la pieza, 25 mayoreo, estas que son más neutrales, que incluso nos funcionan como, para hacernos las cejitas, estas están en 20 pesos mayoreo, 25 la pieza, por acá tienen rubores, estos están en 22 pesos la pieza, 17 mayoreo, o 200 la caja, tienen estos gloss, y tintas para los labios, en 12 pesos mayor, pieza, perdón, y 10 mayoreo, por acá tienen estas torres, con pigmentos, en 28 pesos pieza, 25 mayoreo, por acá tienen delineadores, en 10 pesos mayoreo, o 12 la pieza, seguimos con estos labiales, que son mate, líquidos, en 12 pesos la mayoreo, 15 pesos la pieza, hay diferentes tonalidades, nude, rojitos, y rosas también, y por acá tienen bálsamos, estos que son de, la marca Ultramo, estos son en diferentes aromas, también por acá, miren, tienen este, que si no estoy mal, es el de café, ¿estos en cuánto están? 4 piezas por 35 pesos, gracias, están en 4 piezas por 35 pesos, vean estos gloss, también se ven muy bonitos, de piña, vienen con mucho brillito, para que, quede ese brillito en los labios, cada color, es un aroma distinto, y tienen un costo de 10 pesos mayoreo, 12 la pieza, bálsamos para los labios, también estos se ven muy padres, en 160 la caja, o 10 pesos, si lo compran por mayoreo, 12 la pieza, labiales líquidos, que vienen en presentación, muy pequeñita, en 10 pesos la pieza, perdón, mayoreo, o 12 la pieza, y por acá, tienen este producto, que es un gloss también, en tonos neón, estos están en 15 pesos mayoreo, 20 pieza, o 288 la caja, y vean estos bálsamos, también en forma de ratón, estos están en 180 pesos la caja, por acá 10 mayoreo, o 12 la pieza, por acá tienen algunos otros modelos, y colores de balerinas, que ya les habíamos mostrado, en un inicio del video, pues acá tienen más modelos todavía, también aquí van a poder encontrar, diademas, como estas por ejemplo, que están por acá abajo, están muy bonitas, se sienten muy acolchonaditas, estas están en 20 pesos, y la compran por pieza, o 18 mayoreo, y hay en diferentes colores, rosa, blanco, verde, azul marino, también tienen esta presentación, que está el moñito, nosotros lo podemos ir acomodando, a nuestro gusto, porque viene con una especie, de cablecito, que se puede ir moldeando, también tienen este modelo, que es con perlitas alrededor, y con un nudito, en la parte del medio, estas tienen un costo, de 25 pesos pieza, o 20 pesos, de mayoreo, también tienen estas, miren, que son así, con piedritas incrustadas, y con perlitas, 15 pesos la pieza, 15 pesos pieza, 12 mayoreo, y por acá, tienen estas, que son ya más delgaditas, estas están en 15 pesos, pero vean, vienen con estas piedritas, que brillan un montón, y eso las hace ver muy padres, ahí creo que se alcanza a ver bien, hay con corazones, moñitos, mariposas, por acá, seguimos con, este modelo, que miren, este también es un poquito, como que más juvenil, más para las pequeñas, estas que precio tienen, o sea que sale una en 10, o 85 pesos la docena, una en 10, o en 85 la docena, y miren, hay diferentes colores, están muy bonitas, también traen su moñito, por acá vienen, tienen estos tríos, que son, de además con glitter, estas que precio tienen, 15 pesos, 15 pesos, ok, y miren, vienen aquí también, con esta aplicación, que las hace ver muy bonita, con estrellita, o con chita de mar, estas también son más infantiles, por acá tienen algunas con perlas, estas son de terciopelo, ¿qué precio tienen? Estas salen en 30, 25 mayoreo, 30 pesos una pieza, o 25 mayoreo, miren, estas de peluche igual, ahorita para el frío, estas, ¿qué precio tienen? Igual 30, 25, ¿cualquiera de estas? 30 o 25 pesos mayoreo, ok, ahora vamos a seguir, con estos modelos, que igual los estampados, están muy padres, aquí de cadenas, hay también florales, estas están en 30 pesos, la pieza, o 25 pesos mayoreo, estas por ejemplo, ya vienen aquí con este brillito, con este glitter, por acá miren, se ven muy bonitas también, todas vienen forradas de tela, tanto de, no nada más es de arriba, de abajo se sienten también los dientecitos, para que se pueda poner, ajustar bien en nuestra cabecita, también tienen este modelo, que ya habíamos visto del otro lado, que está en 15 pesos, estas de perlitas, ¿qué precio tienen las de perlas? Las de perlas están en 8 pesos, 8 pesos, muchas gracias, citas para las pequeñas, vean los colores, están súper padres, también tienen glitter, están en 18 pesos, mayoreo 20 la pieza, y por acá hay más, y además, estas también se ven muy bonitas, y se sienten súper aterciopeladas, vienen con lunares por acá, con un moñito, por acá tienen esta aplicación, en este modelo, de este lado miren, todas estas con pedrería, también, estas me gusta el material, así metalizado, y vienen con una cadena, cualquiera de estos modelos, está en 20 pesos, si lo compran por mayoreo, o 23 por pieza, al igual que estas que son aquí, no, estas ya están en 15 pesos, estas que son de corazón, la tela es estampada con corazones, ahí en diferentes colores, y también tienen estas, las de lentejuela, las de lentejuela, ¿en cuánto están? En 15 pesos, también 15, ok, muchas gracias, también por acá, tienen algunos monederos, de aguacatitos, estos están en 15 pesos, mayoreo, o 20 pesos la pieza, también van a poder encontrar, rizadores para las pestañas, que están en, en 15 pesos, 15 pesos, ¿este también? Ah, el de sirena, está en 15 pesos, en 15 pesos, ok, esponjitas, que vienen también con, muchas gracias, un cepillito para exfoliar el rostro, en 15 pesos, si lo compran por mayoreo, 18 por pieza, en la parte de arriba, está la que viene con su holder, en 10 pesos, y 20 pesos, perdón, si la compran por pieza, 15 mayoreo, los cepillitos, que ya habíamos visto, en la parte de la entrada, por acá, bueno, aquí está otro, es el mismo modelo, que ya habíamos visto, por acá, tienen algunas scrunchies, con coletero, estas están en 25 pesos, la pieza, o 20 mayoreo, y vean los colores, estos por ejemplo, son de mariposa, por acá tienen florales, las telas están muy bonitas, también tienen estas, que son de gamosita, son más velvet, a tercio peladas, en 20 pesos mayoreo, 25 la pieza, igual hay en rosa, vino, azul, verde, por acá, miren, tienen este tipo de diademas, también, de este lado, igual las scrunchies, con coleteros, en, déjenme ver, porque no alcanzo, en 20 pesos, si lo compran por mayoreo, o 25 pesos, si lo compran por pieza, de igual forma, tienen estas diademitas, que vienen con mini, también se ven muy bonitas, las diademas de mini, ¿en cuánto están? Estas están en 20 y 18, ok, en 20 pesos, si lo compran por pieza, o 18 mayoreo, por acá, nos habíamos saltado, que tienen también, este tipo de scrunchies, estas son más para las pequeñas, por acá, miren, tienen estas también, que vienen con un moñito, en 8 pesos, si lo compran mayoreo, 10 la pieza, más scrunchies, estas por ejemplo, están también, tienen 8 pesos mayoreo, 10 la pieza, más moñitos, como los que ya habíamos visto, hace un rato, en 12 pesos mayoreo, 15 la pieza, hay diferentes colores, predominantos, unos pastel, por acá, miren, estas cuquitas, que están en 12 pesos mayoreo, o 15 la pieza, son de aguacate, tienen estas diademitas, que son de resorte, en 15 pesos, el paquetito con 3, o mayoreo, en 13, cepillitos faciales, estos están en 30 pesos, la mayoreo, el mayoreo, o 25, o 35 por pieza, miren, por acá, tienen más modelos, de los paquetes, de los sets, que tenían, de cubrebocas, y balerinas, acá hay más modelos, también tienen, estos coleteros, que vienen con perlitas, estos están en 25 pesos, si lo compran por mayoreo, no, 25 por pieza, o 20 mayoreo, ahora vamos a continuar, con estas letras, que también son piquitos, tienen un costo, el paquete, con 3 de 25 pesos, o si nada más quieren, una letra, está en 10 pesos, de este lado, miren, tienen estas liguitas, para el cabello, en 8 pesos, si lo compran por mayoreo, 10 pesos, si lo compran por botecito, estas pinzas, por acá, en 22 pesos, si la compran por mayoreo, o 25, si la compran por pieza, es el par, también por acá, tienen varios brochecitos, igual, todos estos son para el cabello, están en 10 pesos, si lo compran por mayoreo, o 12 pesos, si lo compran así, nada más, por pieza, por paquetito, se podría decir, miren, hay en diferentes colores, diferentes presentaciones, por acá, tienen estas que son de fresita, estas están en 20 pesos, mayoreo, 25 la pieza, estos de arcoiris, estos de fresita, que vean, se ven muy padres, en 18 pesos, si lo compran por mayoreo, o 20 pesos, nada más este paquetito, con tres productos, hay fresas, por acá están las piñas, fresas y piñas, también hay cerezas, en la parte de atrás, espero que si se alcance a ver ahí, de este lado, tienen estos paquetitos, que son de scrunchies, con juquitas, están en 18 pesos, mayoreo, o 20 pesos la pieza, igual hay en distintos colores, miren, tanto, viene un par de scrunchies, y un par de cuquitas, tanto el unicornio, aquí de silicón cambia, como la donita, o la scrunchie, también miren, tienen estos paquetitos, que son de cuquitas, en 50 pesos, si trae 6 piezas, o en 10 pesos cada uno, también tienen estos moños, en 20 pesos, o 18 pesos, si la compran por mayoreo, también por acá, miren, estas pinzitas, en 20 pesos, las cuquitas, que ya habíamos visto, perdón, las pinzitas, que ya habíamos visto, hace un momento, estas scrunchies, en 18 pesos, por paquetito, así, o 15 pesos, si compran por mayoreo, tienen estas pinzitas mini, que están en 18 pesos, el paquetito, de mayoreo, o 20 pesos la pieza, también tienen moños, de este estilo, con lunares, en 10 pesos, si compran por mayoreo, 12 la pieza, estos de lentejuelas, en 25 pesos, estos también son de lentejuelas, pero son más pequeñitos, en 10 pesos mayoreo, o 12 la pieza, hay en diferentes colores, también miren, tienen estos, que son todavía más pequeñitos, estos están en 10 pesos, el pa, si lo compran por mayoreo, o 12 pesos, la, si compran nada más un pa, también tienen estos sets, que viene con 3 scrunchies, 2 scrunchies, una cuca, y un pasado, estos tienen un costo de 25 pesos, y hay en diferentes colores, miren, ahí pueden ver, por acá, ya empiezan todos los moños, estos se los venden por tira, y tienen un costo de 85 pesos, la tira completa, seguimos con estos paquetes de cuquitas, que están en 15 pesos por pieza, 12 pesos mayoreo, estas donitas, en 20 pesos el paquete, trae bastantes, también están estas, que ya incluyen menos piezas, en 8 pesos, hay en distintos colores, por acá miren, tienen las cuquitas, y pasadores, que vienen con los panditas, en 20 pesos mayoreo, 25 pesos, así el cartoncito con 3, hay en verde, por acá está el rojo, azul, también hay naranja, morado, amarillo, estas cuquitas, que son con perlitas, en 10 pesos por pieza, o en 8 pesos, si ya compran por mayoreo, de este lado, tienen mascarillas, estas son en presentación, de tela o sheet mask, estas tienen un costo, de 3 pesos con 50 centavos, desde una pieza, y hay en diferentes componentes, hay con oro, hay con colágeno, miel, pepino, manzana, etc, en 3 pesos con 50 centavos, desde una pieza, y también tienen para cabello, para manos y pies, esas si ya son un poquito más costosas, estas por ejemplo, que son para las manitas y los pies, tienen un costo de 12 pesos, si la compran por mayoreo, 15 pesos si compran por pieza, también tienen la del cabello, en 15 pesos, si la compran por mayoreo, 18 por pieza, la de 3 pasos, para extraer puntos negros, en 10 pesos por pieza, 9 mayoreo, y los que son de colágeno, para parchecitos, para la zona de las ojeras y los labios, en 3 pesos, al igual que la pillow, para extraer puntos negros, de este lado estamos viendo parches, para el área del abdomen, para desinflamar, tienen un costo de 35, pieza, 30 mayoreo, también tienen delineadores, en formato de tintero, estos están en 10 pesos, si lo compran por mayoreo, 12 si lo compran por pieza, por acá están los perfiladores, en 7 pesos con 50 centavos mayoreo, 10 si la compran por pieza, también está este kit, para la limpieza facial y maquillaje, está en 50 pesos, si lo compran por pieza, 45 mayoreo, trae un cepillito, esponja, y un cepillito de silicón, por acá tienen los rímel, estos que son, del corporativo Maravilla, tienen un costo de 25 pesos, mayoreo, 27 la pieza, tienen todas las presentaciones, estos vienen con cepillito de silicón, y por acá, también tienen estas planchitas, que son para lacer el cabello, son de viaje, en 35 pesos la pieza, o 30 de mayoreo, en la parte de arriba, tienen delineadores de colores, para los ojos, y también tienen, esos son de colores, como les menciono, también los tienen en color negro, estos están en 55 pesos, el paquete, o 10 pesos la pieza, también por acá, tienen pegamento, para las pestañas, están en 8 pesos mayoreo, o 10 pesos la pieza, lo tienen igual, en transparente, y en color negro, y también tienen pestañas postizas, en diferentes modelos, y marcas, desde las más naturales, hasta las más dramáticas, de acuerdo a los gustos, de cada persona, o también al maquillaje, que se vayan a realizar, estas están, por ejemplo, en 10 pesos, si la compran por mayoreo, 12 pesos la pieza, por acá, esta está en 15 pesos, por pieza, o 12 pesos mayoreo, esta en 10 pesos mayoreo, o 12 la pieza, de este lado, tienen las de princesas, estas están en 15 pesos, si la compran por pieza, 12 mayoreo, y miren, tienen a diferentes princesas, Blancanieves, Cenicienta, por acá está Maléfica, y pues bien, tienen más modelos, cada princesa, es un modelo diferente, por acá, seguimos con este otro modelo, que es muy parecido, nada más cambia, así como que, la imagen del empaque, tiene el mismo precio, y de este lado, tienen estas pestañitas, que tienen un costo de 10 pesos, también están muy bonitas, no brillan para nada, y de este lado, tienen también, las de la marca Ultramo, que igual, estas son de princesas, y estas tienen un costo de 15 pesos, miren, aquí tienen a La Bella, por acá tienen a Jasmine, ahí creo que se alcanza a ver bien, a Blancanieves, también, estas ya son pestañas postizas, más dramáticas, de este lado, tienen espejitos, en 12 pesos pieza, 10 mayoreo, en la parte de arriba, tienen algunas brochitas, que son así como de bolsillo, sets de brochas, que incluyen 9 piezas, también por acá, tienen estos sets, que tienen un costo de, 40 o 45, ok, muchas gracias, 40 pesos, si lo compran por pieza, 45, no, al revés, es 40 pesos, si la compran por mayoreo, 45, por pieza, por acá están los rizadores, que ya habíamos visto hace un momento, ahora vamos a seguir, con algunos sueros, algunos productos de skin care, y por ejemplo, aquí tienen el de oro, este tiene un costo, de 20 pesos mayoreo, 17 pesos la pieza, también tienen este, por ejemplo, que es de plata, acá nos indica, tienen el de caracol, este está en 37 pesos mayoreo, 40 la pieza, por acá tienen, todos estos vienen, en empaques de cristal y con goterito, este por ejemplo, es de naranja, el de aquí es de granada, como les digo, viene con su goterito, tienen un costo de 20 pesos, si lo compran por pieza, 17 mayoreo, y la caja, en 200 pesos, y trae 12 piezas, también miren, tienen todos estos, que vienen en diferentes ingredientes, componentes, como ácido hialurónico, ceramidas, etc, estos están, si lo compran por pieza, en 30 pesos, mayoreo en 25, y si lo compran por docena, en 20 pesos, y también tienen, este tipo de sueros, que ya son más grandes, este nos ayuda, a blanquear el rostro, la piel, están en 35 pesos, por mayoreo, 40 la pieza, tienen estos rolón, que son para la zona, de las ojeras, estos están en 35 pesos, pieza, 30 mayoreo, hay en diferentes, ingredientes también, miren estos cepillitos, que son de silicón, utilizan pila estos, disculpa, para echarle champú, ah ok, miren, para saliendo, ok, para todo el cuerpo, para, ok, miren aquí se les pone, ya sea su champú, su jabón, etc, y ya, estas fibritas, son de silicón, para que ustedes puedan, lavarse, ya sea el cuerpo, o también el rostro, están en 35 pesos, mayoreo, 40 la pieza, también tienen, estos que son tipo foreo, que ya saben, que son recargables, en 45 mayoreo, 50 la pieza, nos sirve para limpiar, y también, para dar un masaje, en el rostro, por acá, tienen este producto, que es para remover, el vello facial, en 55 pesos, la pieza, 50 mayoreo, es de pilas, es de pilas, ok, muchas gracias, también tienen por acá, los aguacates, y los ositos, que son espejo, ventilador, y también lámparas, están, este modelo de aguacate, en 45 pesos, pieza, 40 mayoreo, y el otro, está en 40 pieza, o 33 mayoreo, hay en diferentes colores, también por acá, tienen este jaboncito, que es de arroz, este está en, 25 pesos, pieza, 20 mayoreo, también tienen, el aclarante, en 25 pesos, pieza, o 20 mayoreo, de este lado, tienen este paquetito, que es con labiales líquidos, que trae 2, 3, 4, 5, 6, una docena, en 115 pesos, si lo compran, nada más así, de forma individual, un solo paquete, o si ya compran por mayoreo, les quedan 110 pesos, por acá, tienen esta crema, que es de belleza, que es de colágeno, esta tiene un costo, de 55 pesos, la pieza, 50 mayoreo, por acá, tienen mascarillas, en crema, estas son de la marca, Bioacqua, tienen un costo, de 10 pesos, por pieza, 8 pesos, por mayoreo, por acá, también tienen este producto, que es un limpiador, en agua, que nos dice, que nos va a ayudar, a remover el maquillaje, de rostro, de labios, y de ojos, está en 20 pesos, perdón, por pieza, 15 mayoreo, hay diferentes aromas, por acá, tienen los fijadores, de maquillaje, de la marca, Boen, estos están en 40 pesos, la pieza, 35 mayoreo, hay de rosas, coco, pepino, por acá, serums, en 40 pesos, mayoreo, también, tienen parches, estos que son para la zona, de las ojeras, que nos ayudan a hidratar, y a desinflamar las bolsitas, estos están en 45 pesos, la pieza, 40 mayoreo, por acá, seguimos con este producto, que, es agua de rosas, ok, miren, de hecho, viene con pétalos, aquí en la parte de adentro, así, obviamente, vienen cortados, no vienen enteros, estos están en 50 pesos, mayoreo, 55 pesos la pieza, por acá, tienen bloqueador solar, para los niños, está en 30 pesos, mayoreo, 35 la pieza, por acá, esto me parece que también, es un suerito, si estos ya son sueros, en 35 pesos, pieza, 30 mayoreo, y también, estos que son de, con esencia, de ácido hialurónico, en 22 pesos, mayoreo, 25 la pieza, o 480 la caja, con 24 piezas, ahora vamos a continuar, con, estos que son, unos limpiadores faciales, tienen un costo, de 15 pesos la pieza, o 12 mayoreo, vienen en esta presentación, de tubito, también tienen, para los caballeros, estos tienen un costo, de 15 pesos la pieza, también, o 12 mayoreo, hay en diferentes componentes, de acuerdo al tipo de piel, de cada persona, hay que elegir, los productos de skin, también de este lado, tienen estas, son cremitas, disculpa, también son limpiadores, exfoliante, ok, miren, son exfoliantes, estos están en 18 pesos, la pieza, 15 mayoreo, estas si ya son cremas, verdad, estas son cremitas, ya para las manos, en 12 pesos, la, por mayoreo, 15 la pieza, hay de aguacate, rosas, miel, también de perlas, más exfoliante, este también es de Itaí, de la marca de los Rimmel, que les habíamos comentado, hace un momento, este producto, dice que es 3 en 1, que va a limpiar, regenerar y suavizar, está en 50 pesos la pieza, 45 mayoreo, por acá, tienen más exfoliantes, para los pies, hay en diferentes aromas, también de caracol, por acá, tienen este, que es de aloe vera, por acá, este, que es el clásico, que es el que salió primero, en 30 pesos mayoreo, o 35 la pieza, de este lado, tienen las mascarillas, que son de colágeno, que vienen en jeringa, 15 pesos la pieza, 13 mayoreo, y miren, viene en esta presentación, y les sirve para varias aplicaciones, y por acá, están las espumitas, limpiadoras, igual hay en diferentes ingredientes, y vienen con un cepillito de silicón, para poder limpiar, y exfoliar el rostro, están en 45 pesos, precio de mayoreo, no, por pieza, perdón, y 40 mayoreo, también tienen corta uñas, estos que son así, como de bolsillo, o para los pequeños, 12 pesos mayoreo, 15 la pieza, y limas, que están en 5 pesos. por sin, 5 pesos mayoreo, también tienen corta uñas, y pues bueno espero que este video les haya gustado y sobre todo servido si fue así no se olviden de dejarme sus gorditos arriba si no me siguen en redes sociales se las dejo en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirme por acá mi foto en un circulito por si no están suscritos por favor se suscriban y de este lado un par de videos sugeridos ahora si me despido les dejo un abrazote y un beso muy fuerte y nos vemos muy muy pronto bye